Las italianas era una cosa que era tremenda. Hay una anécdota estupenda que yo creo que lo hizo un tío mío, que si me equivoco, que me perdonen sus hijos, que fueron a recibirla a Barajas. Venía a rodar aquí, no me acuerdo qué película, una de las primeras, y la gente iba con alfileres. Para pincharse. No, para pincharse ellos, no. Para pincharle. Como se juntaban todos con... Para pincharle a veces eran de verdad lo que viene siendo los pechos. Las dominguillas. Las domingas. Bueno, que no eran el caso, no eran illas. No eran illas, eran domingas. No eran domingas, sí. Eso es verdad. Pero bueno, pobre mujer. Pero te cuenta, los subnormales que éramos en este país, sobre todo algunos más que otros, o sea, lo cortos que éramos, que ese tipo de cosas pasaban.